no 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 sacalo me presta el martillo ah si sacalo si sacalo que te presta el martillo va a usar la inteligencia vas a usar la inteligencia creo que lo va a enterrar mas me trae el martillo mi martillo si no puede ser hijo se listo se listo arrancalo sacalo se listo no lo entierre lo estas enterrando mas no lo vas a poder sacar tonto sacalo no lo entierre lo vas a enterrar torpe ay no lo entierre eso no lo entierre 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 esta fuerte esta fuerte logro lo sacalo